En Villaviciosa Hermosa TV estamos en una de las parroquias con menos vecinos en el Concejo. Si en el año 2000 tenía 19, ahora ya quedan solo 13. Se llama Arnín y para conocerla entrevistamos a uno de sus vecinos, Aladino Carús, que además es alcalde de Pedanio. Buenos días, Aladino. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Cómo se llama esta zona donde estamos, este barrio? Aquí, el Cayo. El Cayo. ¿Cuántos años lleves viviendo aquí? Pues sobre 45 por ahí. Naciste aquí, ¿no? Nací en una casa que se llama El Candanal, a dos kilómetros de aquí. Sí. Y luego a los 19 años vine para aquí, hicimos aquí una casa y bueno, desde entonces estoy aquí. ¿Siempre te dedicaste a la vida aquí en el campo? Siempre viste aquí. Siempre a la ganadería, siempre. Sí. Siempre tuve vacas y ovejas, burros, de todo. ¿Cuántos llegaste a tener? Bueno, lo último que tuve, tenía 21, que fue cuando me prejubilé a los 58 años. Bueno. Y luego ya las vendí, quedé con una. Pero la afición a los animales... Siempre fue... Vienes, acompáñame un poco porque veo que tienes por aquí, sigues teniendo, bueno, el perro que se llama, ¿cómo? Con. Con un perro bastante malo para los animales. Ya me mató unas cuantas ovejas y ya es malo, ya hay que tenerlos siempre amarrados. Bueno, si no... Y ahora tengo aquí 20 ovejas, unos conejos, gallinas, patos, dos ponis... ¿Ah, sí? Y me mató un poco. Bueno. Aquí vemos que... Bueno, estamos en... Estamos aquí frente al suave. Sí, en plena nevada, ¿no? De hace unos días, ¿no? Sí, esta semana también nevo aquí, también tapo aquí un poco. Pero bueno, aquí marcha enseguida. Bueno, vamos a conocer también a Trini, que desde hace... Dos años está aquí. Está aquí contigo. Sí, hizo dos años en diciembre. ¿Qué tal, Trini? Muy bien, buenos días. Gracias. Siempre... Bueno, tú naciste en... Yo nací en Avilés. Pero últimamente viste muchos años en Villaviciosa, ¿no? Sí, sí. Y te conquistó este entorno. Bueno, supongo que Aladino, pero luego el paisaje privilegiado que tenéis, ¿no? Es maravilloso el paisaje, sí. Estoy aquí muy contenta, muy bien. Gracias a Dios no nos falta nada. Y bueno, es muy buena persona conmigo. Nos llevamos muy bien. Bueno, sí. Y bueno... Para terminar la vida. Bueno, es un... Supongo que ahora vemos nieve, pero cuando da el sol, supongo que hay un sitio muy soliero, ¿no? Cuando da el sol, sí. Es muy caliente, muy bonito, sí. Bueno, pues ahora vamos a pedir a Aladino que nos acompañe y que nos enseñe este pueblo de ahí arriba. Aladino, ¿cómo se llama? Este es el mismo, el Cayo. El Cayo. Lo que pasa es que el Cayo aquí tiene cinco casas que pertenecen a Arnín. Sí. Y hay siete que pertenecen a Arrales. Sí. Todo el consejo de Villaviciosa. Porque aquí, antes de visitarlo, aquí se separa Villaviciosa y Colunga, ¿no? Villaviciosa y Colunga se paras aquí para abajo, como a medio kilómetro. Sí. Que se llama el Vareu. Puedes ponerte aquí un poco para que veamos aquí. Veamos ahí. Espera, espera. Ahí, ahí. Gracias. ¿Qué está? ¿Separado por un río o...? Está separado aquí por una riega. Pibierda, que baja de ahí y baja aquí a los Llameos y a Pibierda. Y luego Arnín queda aquí para la derecha y Pibierda para la izquierda. ¿Vosotros qué fiesta celebráis? La Dolorosa, que Arnín no tiene iglesia. Sí. Y pertenece a la parroquia de Pibierda. Sí. Luego ahí en septiembre, mediados de septiembre, pues llega la fiesta ahí de la Dolorosa. Vamos a ver Pibierda, que está aquí al fondo, ¿no? Sí, sí, está aquí mismo. Está cerca. Bueno, vamos a ver desde aquí, yo creo que aquí se ve bien. Eso ya pertenece a... A Colunga. A Colunga, ¿no? Sí. Pero tú siempre, supongo que siempre te consideraste más de Villaviciosa, ¿no? Bueno, yo siempre de Pibierda, porque como la iglesia de Pibierda, pues siempre estuve ahí con los de Pibierda. Pero cuando vas a les compres y cuando vas a hacer las gestiones, vas al ayuntamiento de la villa, ¿no? Sí, 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 para gestionar toda cosa del ayuntamiento allí en Villaviciosa. ¿Y qué visites más, Villaviciosa o Colunga? Ahora más Villaviciosa, porque ahora, como estoy aquí con Trini y tiene ahí la casa, pues vamos y venimos mucho más. Bueno. Pero antes no, antes más Colunga. Bueno. Pues venga, vamos a conocer el resto del barrio, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, ya estamos en el pueblo de Arnín, pueblo y parroquia. Y ahora Aladino y Trini nos van a enseñar Arnín. Me decías, Aladino, que este río es el que separa... Este río es el que separa Villaviciosa y Colunga. O sea que vamos a hacer río. De aquí, para abajo... ¿Para la izquierda? De aquí, para la derecha, Colunga. Colunga, sí. Y luego aquí, a la izquierda, para arriba, y en la izquierda. Vale. Aquí empieza el río, el que es Villaviciosa. ¿Cuántos kilómetros hay desde el centro de la villa hasta la casa tuya? Catorce. Catorce. Y aquí un poco más, ¿no? Aquí como dos y medio o tres más. Vamos a ir conociendo el pueblo, ¿vale? Vale. Y... Bueno. ¿Cuántos... Sigue, sigue. ¿Cuántos... ¿Cuántas personas me decías que viven aquí? Bueno, pues aquí viven catorce mayores y una chiquilla de... Como tres años o menos. ¿Ah, sí? Bueno. O sea que... Dos jóvenes que hay aquí ahora nuevos. Porque si no, el pueblo ya está bastante abandonado. Ya... ¿Hay gente que viene aquí a arreglar casas o a volver a tener casas aquí? Sí, sí. De los de antes, pues todos vienen aquí fines de semana y tienen la casa bastante bien arreglada. Todos los casas. Sí. Pero así de por semana, nada. Cuatro habitantes que hay aquí, cinco. Pero también tenéis... Hay un bar, ¿no? Aquí cerca, ¿no? Bueno, el bar está aquí en Pivierda. En Pivierda. Un poco aquí, a 500 metros para abajo. Sí. Y antes, contabesme que la carretera que llega aquí, que se hizo, ¿cuándo? Bueno, de Agüera para arriba hasta Bayones, pues híjose como tres años antes de la guerra. Cuando la guerra ya estaba terminada. Oye, tú no serás el mejor de Miltre, ¿eh? Bueno, vamos a ver el pueblo. Aquí hay un bache, ¿eh? Un bache con falta de arreglarlo, pero tampoco... Nada, hay que pedir al ayuntamiento, ahora que estamos en época de elecciones, que pasen por Arnín a arreglar... Bueno, hay un cacho aquí de... que querían arreglar, pero tampoco arreglan nada. No sé, dan buenas... Buenas palabras dan, pero bueno, de momento... Es que estoy un consejo muy grande, muy grande. Y... pero bueno... Sí, pero este está muy abandonado. No. Este pueblín está muy... Yo lo veo muy guapo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo quería preguntarte si eres el hijo de Miltre. No. Ah. No, no. Bueno. ¿Usted está a gusto aquí, en este pueblín? Yo sí. ¿Cuántos años llevo aquí? 81. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nació aquí? Aquí. Bueno. Y... Bueno, vamos a seguir con Aladín y con Trini viendo el pueblo, ¿eh? Dale. Ala, gracias. Dale. Buen día, ¿eh? Gracias. ¿Otro de los vecinos? Aquí Ezequiel. Ezequiel. Otro vecino, y aquí María Jesús. María Jesús. Buen día, ¿eh? Buenos días, buenos días. Estamos viendo este tipo de lo tan guapo. No, guapo no. ¿Cómo que no? Hay que estar orgulloso siempre de lo de uno. Bueno, hombre, de lo de uno, claro que hay que estar orgulloso, pero me guapo, ¿eh? A mí sí me gusta. No nos engañemos. Bueno. Tenéis aquí... Tenéis hasta una casa rural y todo. Sí, de camino. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué son unos apartamentos rurales? Sí, tienen aquí una rural. Bueno. Y bien, así vienen visitantes y... Bueno, sí, sí. Tienen gente ahí para dormir y para... Ahora no sé si tendrá, pero... Bueno, ahora estamos en la época civil. Sí, un poco más mala de la... ¿Dónde está? Ezequiel. Ezequiel. No sé, ¿para dónde marchó? Bueno. La gente aquí que se dedicó siempre al campo, ¿no? Siempre al campo, sí. Bueno, y también a jornales y a tiar bañiles y había de todo, pero más bien al campo. Bueno, pues nada. Trini. Ladino, nada. Muchas gracias por enseñarnos este pueblo que llevo uno de los, igual de los no muy conocidos de Villaviciosa. Y nada, es un placer que nos hayáis acompañado. Y nada, vamos a enseñarlo en Villaviciosa Hermosa TV para que lo conozca todo el mundo. Bueno, a ver, sí, porque Arnín tampoco nos lleve muy conocido, porque está aquí un poco metido, pero bueno. Bueno, para eso estamos aquí desde Villaviciosa Hermosa. Vale, muchas gracias. De nada.